NEREA Continuamos en Paralquilarre Balcones Atención, lo decíamos en el bloque anterior Nerea Bruno Humano, la santiagueña que ganó varias medallas en el Mundial de Taekwondo Atención, el logro de Nerea Bruno Humano En el Mundial es un motivo de gran orgullo para Santiago Claro y un ejemplo inspirador para muchos jóvenes Nerea está del otro lado más conocida como Busa Bonin ganadora de una medalla de oro y dos de bronze en el Mundial de Taekwondo ¡Felicitaciones Nerea! Hola Diego, es un placer para mí estar compartiendo esta charla con vos y sí, la verdad que he tenido la dicha de poder participar de un Mundial empezando por ahí y en segundo lugar de traer varias medallas a la República Argentina la verdad que es un honor para mí No, bueno, espectacular, claro porque debe ser recontra, difícil ya que nada, participar en principio participar ¿Cómo se resuelve eso? ¿Quiénes van? ¿Cómo se elige la representación argentina bueno, ante el mundo? ¿Cómo es eso? Bueno, aquí en Argentina lo que se hace se realizan campeonatos clasificatorios en donde se van seleccionando y van quedando los mejores de la Argentina puntualmente en la categoría de adultos en mi federación se ha realizado la selección el año pasado en el campeonato de la Copa del Mundo que bueno, que hemos tenido también la dicha de que se realice en Santiago del Estero y bueno, ahí es donde he salido en primer puesto y automáticamente he quedado clasificada para participar para el Mundial de este año ¡Grosísima! ¡Grosísima! Bueno, y hablame de la experiencia del Mundial ibas, entiendo que con fe pero bueno, la verdad que el desempeño ha sido extraordinario ¿Era más o menos lo que ibas a buscar o te sorprendiste? Eh, honestamente Sí, honestamente Me he sorprendido Me he sorprendido Nunca he dudado de mis capacidades Siempre he confiado muchísimo en lo que podía llegar a hacer Pero, bueno en un campeonato del mundo nos encontramos con los mejores con la elite del taekwondo y si bien la preparación muchas veces es muy exigente llega un punto en que quizás no termina siendo suficiente porque nos encontramos con personas que están en el mismo nivel que uno Claro Entonces siempre siempre el objetivo es trabajar duro y tratar de disfrutar en el proceso ¿No? porque de nada sirve inmiscuirse en una travesía si no si no vamos contemplando el paisaje Claro Bueno, muy lindo lo que decís Pero la verdad que la verdad que Sí, pero digo muy difícil esto que decís que es espectacular como mensaje disfrutar el proceso pero sin dudas para todas las actividades para el día a día y demás es realmente lo más difícil y ahí te quiero preguntar por la cabeza porque sin dudas debe ser bueno la preparación física sin dudas pero a ese nivel digo la cuestión se resuelve básicamente quizás por la concentración o por o por una desconcentración o sea que hay que tener la cabeza muy controlada y en el medio tratar de disfrutar ¿Cómo es ese ese laburo? Y bueno la verdad que es un trabajo muy exigente y muy difícil en donde no es fácil para muchos de los competidores y se ha notado en estas instancias lo importante que es puntualizar en la salud mental porque si bien venimos trabajando con todos mis compañeros hace dos años en la preparación física la preparación nutricional lo que tiene que ver el acompañamiento quinesiológico quiropráctico todos los profesionales que necesitamos tener alrededor para que nuestro rendimiento sea el más óptimo pero llegar a las circunstancias cuando todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio tiene que salir a lucirse como comúnmente se lo dice en nuestro arte marcial el 70% casi el 80% si se puede decir es un trabajo mental después el resto del esfuerzo físico y etc es un 20% y si no lo tenemos bien trabajado las emociones aquello que nos decimos a nosotros mismos en una instancia de mucha presión es muy importante como así también seleccionar las personas aunque aunque suene raro seleccionar las personas de las que nos rodeamos y que nos van a tirar digamos para el lado que se acerca a lo objetivo que nos alienten y que nos motiven y que nos digan las cosas que necesitamos escuchar en ese momento un laburazo te escucho y escucho mucho coaching atrás de mucho laburo mental de esto de escuchar a quienes hay que escuchar de las cosas que nos decimos de los diálogos que uno mantiene con uno mismo bueno ahí hay un laburazo tremendo y a propósito de la cabeza de quienes te acordaste cuando los logros llegan y como hacés para no aflojar porque no ganaste todas las medallas juntas fueron varias competencias como hacés para no aflojar una vez que ya obtenés un resultado tan importante y la verdad que es difícil recordar en pocas personas cuando llegar a estar en una instancia competitiva como en un mundial ha sido tan difícil la verdad que a mí me ha costado mucho económicamente hablando poder participar y han habido muchas personas que han colaborado de distintas maneras y que sin ninguna de ellas yo no hubiese podido llegar ahí pero si tengo que decir quienes realmente han estado en mi mente con mucha fuerza e insistencia han sido mi familia mis padres mis hermanos mi pareja mi sobrina mi ahijado ellos son los que realmente han sentido como propio todo mi esfuerzo y pensaban que estaban reunidos en mi casa viéndome a través de una cámara y eso era lo que realmente me sostenía en esos momentos que espectacular me imagino la emoción ¿no? de todos ellos bueno tanto esfuerzo tanto tiempo tanta dedicación bueno tanto esfuerzo también económico esto que vos decías ¿no? la Argentina la verdad que vive una situación bastante compleja y para los deportistas también ¿no? hemos hablado con otros deportistas que por ahí también tienen que salir a competir y no tienen los recursos bueno realmente muy difícil Nerea para adelante ¿qué? así es ahora hay que mirar adelante ya he retomado mis entrenos pero pará descansá un poco Nerea pará la disciplina es así pero no hay no hay no hay no hay parate y uno hace lo que está acostumbrado a hacer y y que ya ya nace del propio de la rutina y que también ya se ha acostumbrado a disfrutar así que he vuelto con ánimos de de seguir haciendo lo que me hace bien y y en busca de otros proyectos de otros planes personales también porque había relegado mis estudios ajá estoy en en mi último trabajo integrador de mi carrera de licenciatura en psicología así que mira que bien en planes de poder recibirme lo más pronto posible que bueno vas a tener un montón de laburo porque viste como estamos ¿no? no está no está y bueno está bueno que que exista la psicología muy bien claro que sí claro que sí bueno Nerea felicitaciones la verdad bueno en vos y a todo el equipo de Santiago del Estero que ha hecho una persona más extraordinaria y a todos los atletas que que realmente a veces no no coronan como fue tu caso pero que hacen un esfuerzo enorme para representar a la Argentina en el mundo así que un abrazo enorme muchísimas gracias Diego por la invitación y por permitirme difundir y detenerse en mi historia que que me alegra me alegra mucho que desde Buenos Aires eh quieran saber un poco de esta santiagueña aventurera así que muchísimas gracias a usted a vos un beso enorme felicitaciones ahí está Nerea Bruno humanio grosa grosísima como todas él es atletes argentines que nos representan en el mundo muchas gracias muchas gracias gracias a ti gracias ¡Gracias!